qué tal mis crías mis crios mis criajos estamos en una sección en una nueva sección más bien mejor dicho de este canal de este sub canal titulado tetris effect connect o sea traducción conexión de efecto o algo así es un juego que bueno me llamó mucho la atención porque es el legendario tetris un juego que no cualquiera puede aguantar algo porque es un juego muy muy difícil hasta cierto punto y la verdad pues tiene mucha mucha técnica mucha maña para poder llegar a altos niveles en mis tiempos era uno de los mejores quien se ahorita que a mejor ya que de nivel bajo un nivel quien sabe ahorita con esas nuevas nuevas tecnologías y eso pues mi nuevo este de las generaciones con nuevas habilidades pues quién sabe cómo quede pero bueno vamos a ver vamos a jugar multijugador vamos a ver qué que nos depara el futuro ok llevo el grado 2 estoy en grado 2 para que vean eso qué porque pique si estoy en este pero bueno vamos a a jugar vamos a buscar partida clasificatoria para tirar entre amigos o local yo me voy a la clasificación ya saben a lo de siempre conectado a la limpia batalla de zona ataque de puntuación compite uno contra uno para conseguir la máxima puntuación de esa manera más convencional de 3 moderna batalla de zona de casi con uno contra 1 tetris pero con nuevo matiz la mecánica de zona que detiene el tiempo y conectado de tus fuerzas que en un grupo de términos para derrotar a una serie de jefes controlados por la inteligencia artificial vamos ataques de punta también además mi ataque de puntuación clásico uno contra uno para conseguir la máxima función de esa movilidad que es un de tributo al tetris más clásico vamos al último posición clásico ok estamos esperando a tus jugadores a ver quién se apunta a quién se apunta soy grado 2 soy grado 2 o sea que apenas voy este comenzando ok listo preparados preparados dice ahí está ella le dio dice que simón dice que simón simón dice ok vamos a ver cómo nos ve aquí vamos a ver qué velocidad pongo vamos a empezar desde cero porque no me gusta presumir y además soy pancito no está bien ahí sí 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 ando regando no hay tanto no hay tanto problema todavía aún les dije que no hay tanto problema todavía bueno ya está empezando a ver un poquito de problema estoy un poco descanchado no 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 la reguillo ahí bien bonito no puede ser voy a tener que limpiar el área pero como tengo que ingeniármelas mis chavos ahí está esta falta humana me falta una esta ahora sí, vámonos vámonos riquicen por ahí mis chavos, ahí está así es como se juega Tetris, caray puro poder e ingenio, te restableces y después compites con los panecitos me gusta ver cómo le doy chance a estos infelices ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, ay, por qué me hice verde no, no entiendo, no entiendo por qué me veo me veo poderoso, no sé ahorita lo descubrimos, ahorita lo descubrimos, pero mientras vamos a seguir poniendo este vamos a seguir poniendo aquí actividades más bien este actividades, este, piezas para las actividades de hacer la 4 en línea que es la vieja y confiable chavales, aquí abajo ponla acá a este lado ah, por qué la puse ahí, no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué hice eso pero bueno, ahorita les hacemos ese cambio estoy rosita, estoy rosita, estoy rosita, pero pero no entiendo, no entiendo, no entiendo qué hice es que me desconcentré por estar viendo el teléfono pero bueno, así pasa, así sucede vale, vamos, ahí está necesito un cuadrado para poder hacer la magia no puede ser ahí está el cubo, es el cubo ponla ahí échale, 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 échale eso papá, eso este lo voy a meter aquí abajo rápido ahí está, corregido una parte, una parte porque todavía faltan los demás falta corregir los demás ahí está bien, ese combo estuvo no épico, pero sí ahí lo metí otra vez yo creo que lo voy a meter así ándale así y luego este a la izquierda ahí está ahora sí meto esta ahora sí listo, ya está corregido esto mira, como se ve, qué bonito se ve comparado de él mi chavo apenas si puede este puede decir puede decir aguas, va, aguas, viene ahí está, una línea en cuatro vámonos me encanta hacer los combos me encanta como como despedazo con esos combitos la neta me va faltando en cuatro y ya con eso este me meto más poder, más puntos más escobro porque acuérdense que una línea de cuatro da más este más puntaje ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está la cuatro vaya ya se había tardado se había tardado voy a tener que meter una de tres mientras voy a tener que meter otra así y después es así sí, porque yo no yo solito me voy a ensartar ahí solito yo solito me voy a echar la soga al cuyo así que no no podemos hacer eso cámara, ¿cómo vas chavo? ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? ¿qué se pasó? escuché como que alguien ya se está echando hacia atrás ahí está está para acá mejor así más vale más vale sentar bien a esto porque si no después no lo voy a poder hacer aquí lo vamos a poner ahora sí una de cuatro vámonos para esta listo, quitar esas piezas para poder dejar ese huequito pensaba hacerlo pero mejor con este mejor con este me conviene en ese cierto punto no, no puedo meter bien este esta pieza ahí está ya está libre ahí está libre no, no, no puede ser aquí espérame ahí está ya está libre eso es todo ¿qué pasó? ¿qué pasó? nivel 6 papá yo le apenas voy a nivel 3 tengo que poner bien las pilas porque como yo voy de niveles más alto ese cuate nada más está está aprovechándose de mí y no podemos dejar no podemos dejarlo así no podemos no podemos dejarlo así ahí está una de cuatro dos de cuatro más bien ahí está ahí está ahí está papá él llegó la chula aquí lo chavo tengo más años y experiencia que tú soy de la vieja escuela yo listo me he restablecido sin perder la guardia ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? no puedo hacer sí qué bueno llegó una de cuatro eso eso papá tranquilo relájate eso es todo papá mira qué bonito qué ordenado se ve estos combitos que voy a meter ahorita tira papá ay no me hubiera atacado de cuatro creo que había visto el combo más más épico aquí estoy en nivel siete y ya no puede ser no me di cuenta vámonos otro combo de cuatro voy a aguantar ay casi la riego no muerto por rascarme eso ay apenas está en nivel cinco ya voy a meter uno de tres y uno de uno así para que no este pierda el poder ya esto ya se está poniendo color de hormiga eh ya esto ya está ya está que dice que vámonos chechos dice por ahí eso es todo este aquí y este aquí ay papá qué bonito qué bonito ahora este aquí este aquí este aquí este aquí ah no puede ser la metí mal nipex 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 la metí mal nipex así pasa aquí muy bien perfecto ahí está salvado por la campana paso mecha sentir poder ahí un poder un ki un ki poderoso un ki poderoso hay estado de cuatro vientos es la chula nivel 9 voy a tener que meterlo así porque ya voy muy rápido ya voy así ya estoy sintiendo el verdadero terror diría ser diría ser no se pasen conmigo no puede ser no puede ser no puede ser es en serio no me mencí y eso que estoy haciendo control voy a meterle más velocidad a mover las piezas de manera izquierda derecha pues bueno dice 92 mil 888 puntos pero él va al nivel 7 queda un minuto ese chavo solito se va a ensartar 10 segundos le quedan ya explotó dicen por ahí la regó ahí gacho gacho y la regó no ya ya chafió ya el solito se acabó el tiempo victory puntuación de juego 9.35 108 mil frecuencia de tt 52.5 estoy bajo sé aquí a máxima 16 soy grado C RH promedio 935 pues vamos a ahora vamos a ver vamos a probar el de la mecánica de zona que detiene el tiempo vamos a probar el de batalla de zona vamos a ver qué tal está no lo recuerdo no más bien no lo ubico hay muchos ahí por ahí mira muchos backers jugando en línea en estos momentos como pueden ver vamos a ver cómo nos va en la batalla de zona no lo entendí muy bien pero el chiste es hacerme lo mejor que lo mejor puntuación y más líneas es este de estados unidos un tal dj ok la música empezó me gusta me gusta me gusta cómo empezó la música se ven estas piezas se ven chidas me gustaron nunca las había jugado estas piezas creo no puede ser no puede ser la reguillo yo la regué ahí qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó lo más no es en serio no me digas que la regué según yo la metí en pedro vamos a tener que hacer lo mejor de lo mejor vamos a a quitar esas piezas baxter así aquí te harás muy bien perfecto estoy atacando ya vi estoy yendo de reojo y estoy atacando yo y el baxter me ataca también de hecho ahí te voy a atacar pero con mi combo de cuatro vas a ver ahí te voy a dar una amiga mega marina chavo no es por presumir pero soy bueno soy bueno en lo que hago la neta eso es todo mete el combo mete el combo tú mete el combo tú mete otro combito ale el duque eso es todo mete el otro dos no hay que dejar no hay que dejar que se levante este baxter ya echa feo echa feo conciéntrate conciéntrate mete el combo más malón chulo 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 este ay me lo meto me lo meto me lo aplicó a mi me lo aplicó a mi bien bonito no si me dolió me dolió esa derrota ya entendiste como va tengo que meter el combo más sabroso que haya visto en su vida vamos a hacerlo vamos a hacerlo no mates en serio otra vez que está pasando ahí conmigo pues eso si me dolió de hecho no esperaba eso la quiere aplicar me la quiere aplicar pero no la voy a dejar no la voy a dejar es en serio ay hasta donde la voy a meter no tengo para meter las de cuatro las de no es humillante la derrota pero así pasa cuando sucede es que pues como como me meto el combo aquí explote yo solito explote voy a volver a buscar otro rapido no eso no me respeto no 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 jugué mal jugué mal ahí tengo que quedar por lo menos yo no 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 para decir yo como yo listo hemos encontrado un adversario es de canadá por lo que veo canadiense perfecto y tiene casi el mismo rango que yo así que supongo que ahora si puedo ganar chido bien esa musiquita de reto me late me late me late me late los combos van y vienen los combos van y vienen papá y todavía no me espanto eh le dije que todavía no me espanto ahí está mi primer combo vamos papá ahí está el primer combo salió a pedir de boca me la aplicó me la aplicó luego luego vale va 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 no hay que echarse para atrás no hay que echarse para atrás eh este canijo se ve que es fuerte a ver voy a tener que hacerlo sin ipex así solamente así podría medio ganar no metele este este me conviene y me meto este mi ipex voy a tener que meterlo ahí y a sacarlo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí donde voy a meter el cubora no puedo perder no puedo perder no puedo perder no puedo perder mételo aquí aquí eso es todo papá eso es todo me la voy a aplicar me la voy a aplicar me la voy a aplicar me la aplicó gacho me la aplicó gacho ya no es en serio qué dijo qué dijo casi perdido puede ser sabe jugar ese chavo y quedó en el dede al final de cuentas round to fall eso es todo así mejor por si viene un cubo un cubo tranquilo tranquilo así no puedo meter el cubo tengo que esperar ahí está ahí está el cubito pero este de 4 donde lo meto ¿y por qué diablos no salió antes? bueno por lo menos uno de dos vamos a terminar aquí no ah sí ¿es en serio? ahí está ahí está papá vientos aquí vientos 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 despeja despejado despejado no hay picks no hay picks ahí está yo no me echo para atrás ¿eh? adentro yo no me echo para atrás tengo que ganarle con un combo un combo digno de de derrota falta uno de 4 y ya la armé ay papá round 2 winner ay papá bien pero por qué estaba bien dice que estuvo chido yo también seguramente estuvo chido esta es la final la final final te enfrentas a un veterano del antiguo arte del tetris no quiero meter bien el combo la neta así que me espero ahí está el primer combito ese voy la regó ya está ya está preparado el primer combito ahí viene papá ahí viene lo bueno vámonos eso estuvo chido la neta ahí viene el otro ay papá esos combos son como los que me encantan así que son los combos con los que destrozo falta uno falta ahí todavía ahí la regué yo mi pex tengo que restablecerme ahí aguanta 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 eso tranquilo mis ataques son más poderosos no te ofendas pero soy más poderoso yo tengo el caché todavía tengo el caché uno aunque sea uno quite quita una ahí está ahí está ahí está uno de tres aunque sea ah hermosos combos eso es de reventar eso es de reventar la neta hijo de sol aquí eso es todo calma 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 y nos amanecemos ah no puede ser puedo perder tengo que tener mucho mucho cuidado no regarla no regarla estoy diciendo fue mucho riesgo pero que lo valga no puede ser puedo perder puedo perder ah buena a donde a donde a donde tranquilo yo tengo más ataques que tú ahí está ahí está no voy a aguantar no voy a aguantar ah no puede ser la puse mal la puse mal la pieza y lo tenía lo tenía buena partida buena partida me gustó me gustó me gustó estuvo buena estuvo buena la neta pues bueno la verdad fue un este fue una pues fue una me gustó ese modo de juego de batalla de zona de tetris me gustó me gustó tiene tiene esa emoción de competencia más cuando soy bueno yo era veterano y ahorita ya estoy ya estoy descanchado pero me gustó la verdad y hay muchos jugadores por lo que pueden ver aquí en el cosmos hay muchos este muchos este jugadores la verdad pues bueno mis queridos espero que les haya gustado este video no olviden compartir y dejar su ley sobre todo suscríbanse al canal de mi canal de youtube y le dejo a mis redes también de facebook twitter este y de paypal por si me quieren apoyar y nos veremos en un próximo episodio de tetris effect connect conexión de efectos algo así traducción en castellano castellano relax un próximo video mis crías chao